Con una misa y procesión se celebrará la fiesta del Niño Doctorcito este fin de semana. Los encargados de esta importante actividad son los frailes dominicos. Con la cruz en su mano, el Niño Doctorcito de Santa Rosa de Lima aguarda pacientemente su salida procesional en la Basílica del Rosario. Vestido con el hábito de la Orden Dominica, recibe a sus devotos con los brazos abiertos. Y como esta vocación a ella le ayudaba y le orientaba sobre cómo curar, qué hacer. Incluso desde niña le enseñaba el catecismo, según dicen las tradiciones. El Papa Clemente X encargó a los sacerdotes dominicos difundir la devoción al Niño Doctorcito. Una tradición religiosa que se mantiene en pie por la fe de sus miles de fieles. Y encargó a la Orden Dominicana la difusión especialmente de esto, de esta devoción, con el nombre que él le puso, el dulce nombre de Jesús y su sacratísimo corazón. La fiesta del Niño Doctorcito se celebraba antiguamente en el interior del convento Santo Domingo. Su multitudinaria asistencia generó que se vuelque a las calles. El fin de todas las procesiones especialmente es la de mostrar nuestra fe en público, mostrar nuestra fe porque nosotros cuando salimos en procesión nos sacamos un ídolo, como algunos nos critican, lo que nosotros es paseamos nuestra fe. Con una misa y procesión se celebrará la fiesta del Niño Doctorcito a las nueve de la mañana. La cita es en la Basílica del Rosario de Lima.